Perdón, empezamos un poco tarde, íbamos a empezar a las 9 de la noche, pero hubo rueda de prensa del gobierno del estado con un anuncio importante sobre el tema del hospital universitario, del cual les vamos a platicar, nada más estamos esperando que se conecten un poco más. Recuerden que esta es nuestra transmisión diaria que estamos haciendo desde Periódico Central para informarles sobre la situación del coronavirus en Puebla y en el país, pero sobre todo en Puebla y todo lo que sucedió este fin de semana, que fueron muchísimas cosas y hay gente con muchas dudas sobre lo que está pasando, sobre el cierre del centro histórico, sobre el incremento de casos, sobre si Puebla está en fase 3, sobre qué municipios son los infectados. Toda esa información y todo lo que quieran saber, déjennoslos en nuestros comentarios para que les podamos informar. ¿Cómo estás, amigo Mundo Velázquez? Buenas noches, pues, como decíamos, hoy tuvimos un día bastante movido, bueno, desde la madrugada estábamos bastante movidos con todo el tema que ha habido en Puebla, entonces vamos con toda la información que tenemos, los, pues, finalmente, las actualizaciones con relación a los casos, no solo de Puebla, sino también de Estados Unidos, la información que tenemos también de algunas empresas, que también nos va a dar el amigo Jonadá Cabrera. Buenas noches a todos. Hola, Jonadá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, pues, aquí un poco, este, estupefanto con lo que acabo de ver con la rueda de prensa del gobierno del estado, no puede ser que no. Creo que empecemos con eso porque es la información más, este, actualizada que tenemos, aunque la verdad es que empiécense a conectar y compartan porque mucha, hay muchísima información importante hoy sobre el tema del coronavirus, vamos a tratar de no hartarlos con tantos datos, pero es muchísima la información que tenemos. Yo creo que hay que empezar, el gobierno del estado hace, hace minutitos, salió con una rueda de prensa, David Méndez, el secretario general, el secretario de gobernación y el secretario de salud, salieron a dar un anuncio bastante importante sobre la situación que, según el diagnóstico que hizo el gobierno del estado, guarda el hospital universitario de la UAP. Para no, este, de echarles tanto choro y ir a lo importante, ellos acusan que el hospital universitario no tiene la infraestructura para atender coronavirus y se refieren específicamente a que en la infraestructura o como fue construido el hospital, está mal hecho todo este sistema de oxígeno y por ende no pueden utilizar adecuadamente los respiradores, ¿no? Y hablan de que hicieron esta investigación en el hospital universitario porque el hospital universitario es el que presenta más muertes, si no mal recuerdo son once, a ver si pueden como checarme el dato, pero si no recuerdo, si no mal recuerdo son once. Once, y además ahí sucedió el primer deceso en el hospital universitario. Entonces, bueno, la UAP ha ofrecido firmar un convenio en el que dicen que ellos podrían ayudarle al estado a enfrentar otras, otras operaciones o enfermedades, partos, este, cesáreas, el tema del apéndice, todas estas, pero que no les entregarían toda su infraestructura, ventiladores, porque ellos necesitan quedarse con algunos para atender a sus derechohabientes. Hoy David Méndez dice, no es cierto, en el convenio que nos mandaron, no quieren entregar un solo ventilador, y los llaman a través de esta rueda a que acepten el convenio. Si no, dicen, pues tendrán que valerse de otras herramientas, no explican exactamente bien cuáles, pero entiendo que tal vez algún decreto o a través del Congreso del Estado, ¿no, Jonah? Así es, amiga, este, pues, hace rato fue lo que prácticamente dijo David Méndez, que acusaba la UAP de mezquindad, de protagonismo, y de todo lo que han venido diciendo, o de todo lo que ha venido diciendo el gobierno del estado sobre la universidad. Bueno, en efecto, pues, que no tiene la capacidad que estuvo desde un principio mal construida la torre de especialidades, donde se tienen estos respiradores, y que por lo cual, pues, no se puede atender a la gente, y que, bueno, se colapsaría porque hay veinticinco mil derechohabientes, y que encima de todo, la UAP también quiere que, este, se atienda al consejo universitario, a los líderes sindicales, y, pues, a todo el mundo en el hospital universitario, ¿no? Pero, pues, es que, finalmente, no es un asunto solo de la UAP, todos los hospitales en México y todos los hospitales en Puebla están así. Yo quisiera preguntarle a David Méndez, ¿qué hospital en Puebla es público? Es de primer mundo. Es lo que yo voy a preguntar, o sea, creo un poco que, finalmente, gobierno del estado y UAP en este momento no podrían enfrascarse, no deberían enfrascarse en una guerra de señalamientos, o una guerra de comunicados, uno contra otro descalificando, etcétera, porque creo que estamos en una temporada de contingencia, es un momento de urgencia, en el que, finalmente, nosotros como ciudadanos estamos más tranquilos cuando vemos autoridades que son proactivas, y no que, pues, creo que están perdiendo tiempo en este tema que tiene su tema político previo, porque recordemos que traemos un desencuentro desde la universidad con, más bien desde la llegada de Luis Miguel Barbosa con la universidad, con el señalamiento de si se iba a juntar, o, perdón, a citar, a platicar y a sentarse con el rector Alfonso Esparza, y desde entonces pareciera que las cicatrices que hay de esos enfrentamientos, de esos dimes y diretes que pasaron mucho y que, pues, honestamente, en tema mediático fueron bastante recreativos para la prensa poblana, creo que en este momento seguir con esa división le resta más al gobierno, y creo que queda peor el gobierno del estado que la propia BOAP, porque finalmente estamos en una temporada de contingencia, no sabemos, es un tema aparte muy de cúpulas, o sea, realmente la gente, primero, está preocupada por saber cuántas personas están en estos momentos sufriendo esta pandemia, si vamos a tener represalias económicas a ciertos meses, si vamos a tener una crisis. Hoy lo del petróleo. Petróleo, y finalmente que ahora vengan con un tema político, siento que es incluso hasta fuera del lugar, no sé si ustedes comparten. Por ejemplo, yo hoy, respecto a lo que decía Jona, que también es un tema generalizado de muchos hospitales, yo veo dos cosas, uno, por ejemplo, la primera es la Margarita está más que rebasado, desde antes de lo del coronavirus, y ahora con el coronavirus, peor. Hoy Juan Carlos Valerio subió unas fotografías de cómo está el área, si no estoy mal, Jona, es el área de urgencias, ¿no? No son pacientes de coronavirus, pero es gente que podría estar infectada, o que podría infectar a otras personas, y que están completamente asinados, hombro con hombro, sin respetar el tema de la sana distancia, Jona. Así es, además, bueno, perdón que te interrumpa, pero estas fotografías que publica Juan Carlos Valerio en Imagen Televisión son bien importantes, porque como bien lo mencionas, es área de urgencias. En el área de urgencias no precisamente están atendiendo a los pacientes de coronavirus, y si vemos, hay muchos pacientes que tienen respiradores o que tienen, pues, oxígeno, las caretas de oxígeno, porque son necesarias. Entonces, pues, el gobierno del estado no le puede quitar sus respiradores artificiales a la UAP, porque también dejarían vulnerable a otro sector de la población que no necesariamente esté enferma de coronavirus. Miren, precisamente Maximiliano nos está haciendo la pregunta del millón, que todo mundo se está, están empezando a correr el rumor en redes que porque Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, no sale en la rueda de prensa, que sí es cierto que está internado en urgencias. Mira, Maximiliano, fíjate que muchos nos han preguntado por qué hoy precisamente en la rueda de prensa sale solamente David Méndez y sale el secretario de Gobernación. La verdad es que no hay una información oficial sobre eso, todo solamente se trata de un rumor, y al final mañana a las nueve y media, entre nueve y media y diez de la mañana, habrá rueda de prensa de Barbosa, y pues tendrá que salir y lo sabremos, pero no hay una información oficial, está ahí. Retomando lo que decía Shona, pues sí, es este tema de que los respiradores, como tú dices, pues no nada más se utilizan para eso. Ahora también yo creo que por el lado de la UAP tampoco podemos dejarla libre, la situación, ¿no? Porque al final los números están hablando y el hospital universitario tiene once personas que han fallecido. Ahora, todas ellas, entiendo, han tenido complicaciones, que las han detallado el propio gobierno del estado, ¿no? Dijeron, el primero que falleció llegó y a los tres días se puso muy grave y falleció, ¿no? Porque además tenía, si no mal recuerdo, insuficiencia renal e hipertensión. No estoy completamente segura, pero ellos dieron el diagnóstico, ¿no? Pero al final los números van a hablar por ellos. Si se empeora la situación en la UAP, no va a haber manera de ocultarlo en el hospital universitario, porque los números de la cantidad de fallecidos se van a disparar de forma exponencial, ¿no? El gobierno ahora, bueno, pues está intentando como arreglar un convenio con ellos, pero no se han puesto de acuerdo sobre cómo va a ir el convenio, mundo. En este momento estaba escribiéndonos una trabajadora, por cierto, del hospital universitario, gracias a Dulcecita de los Santos, que está comentando, y qué bueno que también nos aclaran ustedes cuando están de primera mano en estos lugares y son trabajadores también de los hospitales, porque usualmente son las mejores fuentes y son las fuentes de primera mano. Dice Dulcecita de los Santos, la torre de especialidades es para pura consulta, ojo. La otra parte es para hospitalización y se cuentan con ventiladores. Entonces, no con suficientes, pero sí para aceptar una cantidad considerable de las defunciones que han venido, no es por falta de los ventiladores, eso dice. Qué triste que ataquen de esa manera a la universidad, y más desde el gobierno. La cantidad de muertes es real, pero las defunciones han sido porque los pacientes se complican, todo el personal y trabajadores lo mejor posible y con los cuidados que deben de ser. Bueno, obviamente habrá, hay que escuchar las dos versiones, porque sí, hoy sí vimos algunas notas informativas un poco cargadas más hacia, bueno, a criticar, digamos, el tema de la UAP, cuando realmente no hemos escuchado exactamente qué tiene que decir la universidad de Arbeste. Pues mira, manda un comunicado en el que yo creo que tampoco son suficientemente claros sobre, o sea, para decir con todas sus letras, tenemos la infraestructura y sí pueden funcionar nuestros ventiladores para coronavirus, no lo son suficientemente claros, pero sí dicen que pueden y que tienen que atender a cierta cantidad de pacientes por coronavirus porque son sus derechohabientes y que no los pueden dejar sin ventiladores. Lo que la UAP ofrece en este comunicado al gobierno es que puedan mandar a gente que tiene otros padecimientos y que necesitan, entiendo que cirugías, las personas, las mujeres que van a tener partos, hablaban, por ejemplo, de hemorragias, de operaciones que son urgentes, como el apéndice, que ustedes saben que cuando te da apendicitis te tienen que operar sí o sí. Ahora, también hay discrepancia en la información que está dando la UAP y la que tiene el gobierno del Estado porque ellos aseguran que el convenio que les mandaron hoy para firmar no les dan ni uno solo de sus ventiladores. Y lo que ellos dicen es, si no los pueden utilizar porque no tienen la infraestructura según ellos. Si escasean en el mercado y ellos tampoco están en posibilidad de encontrarlos, porque están muy escasos en el mercado internacional, pues que nos los den. Entonces, está empezando una batalla que se va a ver muy importante en los próximos días con el tema de la UAP y el coronavirus. Entonces, eso quiere decir también que el gobierno del Estado también está calculando que se va a ver rebasado o que va a necesitar de todos los ventiladores que pueda haber en el Estado, ¿no? Porque si está diciendo, pues no los podemos comprar porque hay una alta demanda o escasean a nivel internacional, pues ¿qué quiere decir? Pues que ellos tampoco cuentan con toda esta infraestructura. Entonces, lo que yo sí creo es que, y como decía Mundo al principio, pues deben de dejar atrás esta batalla estéril, política, en estos momentos y ponerse a trabajar y ver qué puede hacer cada uno desde la área en la que están. Como dice, o sea, a mí no se me haría mala idea que la UAP atienda otros padecimientos, otras enfermedades, para que el gobierno del Estado se centre completamente en el coronavirus. Bueno, y que sea más clara sobre su situación también real de si pueden o no pueden usarlo, porque les digo que el boletín es muy, el de la UAP sobre tienen o no tienen la infraestructura para usarlos, pues no, es muy ambiguo, ¿no? O sea, tampoco son claros en eso. Yo creo que también tendrían que ser muy claros en eso. Y va a ser un tema que nos va a dar para toda la semana, porque lo van a tener que resolver ya, porque la situación está empeorando y cada vez son más los casos. Hoy tenemos, que es lo que nos están preguntando, son 369 contagios y ya son 66 personas que han fallecido. Si no estoy mal, creo que son 20 más, 20 solamente durante el fin de semana. O sea, los números ya están bastante altos de defunciones en el Estado. Pues lo que estaba previendo, ¿no? Que por lo menos estas últimas, las últimas dos semanas de abril y la primera de mayo se den los picos de, bueno, de casos elevados. Ahora, hoy mismo da a conocer López-Gatell una declaración, un video a través de redes sociales que nos deja un poquito más tranquilos porque por lo menos confirma que son miles, son mil más o menos los municipios que ya van a poder salir de la cuarentena, más bien del autoaislamiento y de esta jornada de sana distancia. O bueno, van a tener ciertos cuidados, pero ya no van a estar encerrados. Puebla no es de esos casos porque tenemos bastantes en Puebla capital, pero sí tenemos números alarmantes todavía y estamos en, bueno, apenas publicábamos que los municipios de Puebla están todavía en niveles de alta letalidad. En las últimas gráficas, bueno, revisando la última gráfica, por lo menos de la Universidad Autónoma Nacional de México que hemos utilizado como una de las cuentas oficiales, Puebla todavía se encuentra en el décimo, o bueno, hoy ya cambió a onceavo lugar de número de muertes en municipios. En primer lugar está Iztapalapa, en la Ciudad de México, la alcaldía de Iztapalapa con doscientos dos casos. O sea, imagínense, Puebla, pues con los sesenta y seis ya de la actualización que está dando el gobierno del estado, sí se encuentra en el onceavo lugar de los municipios, perdón, por municipio de Puebla tiene setenta y seis casos activos. Entonces, sí tenemos un número amplio todavía de casos y por lo menos nosotros, yo creo que vamos a seguir con esta determinación de que Puebla se va hasta finales de mayo con el tema del aislamiento y la cuarentena, que hoy, bueno, hoy hubo ya movimiento en el centro histórico, hoy por fin el ayuntamiento de Puebla tomó una determinación, algunos la aplaudieron, otros no fue como tan delagrado, pero ya está cerrando el primer cuadro de la capital de Puebla para las vialidades, hizo cierres prácticamente en todos los puntos de acceso desde la once norte-sur hasta bulevar cinco de mayo y están también impidiendo tanto el acto, bueno, que se acomoden y lleguen grupos de ambulantes, como el paso exagerado de ciudadanos que entrenó y que pues a muchas personas les está preocupando porque pues se va a ver más afectado al convencio del centro histórico, pero bueno, ya sabíamos, solo tenemos abiertos espacios de actividades esenciales. Eso es algo muy importante hoy, mundo, para que la gente se entere que el centro histórico está cerrado y va a estar cerrado al menos hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo. Si circulas la once de sur y desde la 3, una que hay antes de reforma, ya no puedes bajar hasta después de la 18, ¿no? Es un caos, ¿eh? Entonces, eviten ir al centro, eviten tomar la once sur en ciertas horas pico porque todos los cierres están sobre once sur y algunas zonas hasta la 20, por ejemplo, la 20 poniente. Todavía hay bastantes cierres y están modificando. Hoy también se dio a conocer un boletín en el cual la Secretaría de Transporte especifica que van a hacer cambios en varias rutas precisamente porque ya no pueden pasar por el primer cuadro del centro histórico. Tomen sus prevenciones, tengan precaución en la once norte sur. Los ambulantes, al parecer, pues había por ahí movimentillos que querían volver a tomar algunas esquinas, algunas zonas del centro histórico, pero no se han vuelto a colocar. La determinación todavía es que el centro histórico no entren otra vez ambulantes. Había un poco de ruido de parte de los ambulantes de Antorcha Campesina y de organizaciones como la once de marzo que querían o advertían que iban a colocarse. Entonces, por eso mismo fue que hoy en la mañana entraron por lo menos alrededor de 150 efectivos de la Policía Municipal y de Vialidad, pero el resto estaba idéntico. O sea, todavía vemos mucha gente en la calle y ya estamos formalmente en la fase tres, si mal no estoy. Formalmente ya Puebla capital, ya es fase tres o no, yo no. Así es, ya estamos en la fase tres. Pues la ciudad de Puebla, prácticamente el estado, ¿no? Algunos municipios. Recordemos que ya la van determinando por regiones, pero en efecto, o sea, hay fase tres en la ciudad de Puebla y siguen instalándose los tianguis. Hoy vimos que en el mercado Morelos, pues, había un montón de gente, seguían vendiendo bebidas alcohólicas. Hasta atrás del mercado Morelos hay unas mesas donde normalmente la gente puede ir a tomarse unos flamatos, unas cervezas, alguna copa. Incluso esas áreas continúan abiertas. El mercado de la resurrección. Nuestra compañera Guadalupe Bravo hizo un recorrido el fin de semana en Paseo Bravo con muchísima gente también ahí, sin guardar las sanas distancias, sin usar los cubrebocas. Lo único que sí hemos constatado que está desierto, y eso es porque están completamente cerradas, son los centros comerciales. Hoy vimos en Plaza Dorada, fuimos a Explanada. Angelópolis fue de los primeros que cerró por completo sus puertas. Pero la gente no está respetando la sana distancia y no le importa ni siquiera en el tema de las unidades del transporte público. Yo mañana vamos a llevar algo como importante del tema de ruta y las unidades especiales, los vagones especiales para doctores, pero empiezan a operar y la gente pues tampoco es que tome bien conciencia de la situación y de lo que está sucediendo, ¿no? Así es, diría Edmundo Velázquez, mañana nos leen. No es cierto. Pues en efecto, recordemos que este fin de semana el gobierno del Estado publicó ya el decreto para el uso exclusivo de transporte público para el personal de salud que incluye taxis las 24 horas del día en cuanto lo dispongan, pues el personal de salud que trabaja en los hospitales que están atendiendo exclusivamente a personas con coronavirus sin importar a qué sector pertenezca, ya sea ISTE, ISTE, IMSS o los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Por otro lado, cualquier médico, enfermera, personal administrativo que trabaje en cualquiera de estos tres sectores de salud pueden hacer uso de estos taxis, de las combis que se han puesto a disposición para todos ellos en los propios hospitales y también el decreto incluye un vagón exclusivo del metrobuso de ruta en las tres líneas, línea 1, 2 y 3, un vagón amarillo para uso exclusivo del personal médico pues que trabaja en el Estado, ¿no? Simplemente tienen que enseñar su credencial o alguna identificación que los acredite como personal de salud y ya podrán hacer uso gratuitamente de ruta. Sin embargo, pues hoy hicimos un recorrido por algunas terminales de ruta y pues prácticamente pues los doctores y las enfermeras no están haciendo uso precisamente de los vagones amarillos, ¿no? Bueno, en general de ruta. Sin embargo, la gente hay que decirlo pues muestra mucha inconsciencia porque reclama al personal de seguridad privada que está custodiando los paraderos de ruta que no es justo que por qué les quitan espacio que pues si ya tienen otro transporte que lo usen, que usen los taxis que se vayan por sus propios medios que ellos tienen el derecho de usar ruta que no es justo que les quiten pues este espacio. Oye, son varios los sistemas de transporte que está habilitando el gobierno del Estado porque hoy anunciaron también que van a utilizar 40 autobuses que les prestó Estrella Roja y la empresa Audi para poder también ponerlos al frente de los, afuera de los hospitales y poder también trasladar al personal médico. Y otra opción, Yona, que yo creo que también muchos o yo también optaría porque fuera la mejor para usarla es que todo el personal médico de estos hospitales se pueden inscribir en la plataforma de Didi y en esta plataforma les van a dar una clave para que tengan derecho a dos viajes diarios hasta por 75 pesos que yo creo que pues es un buen traslado y a dos cupones a la semana por 95 pesos cada cupón esos cupones son para comida y los cupones de 75 pesos son para traslados. Entonces todos los días se van a poder usarlos, John, ¿no? También. Sí, también como dices está la plataforma de Didi que ha anunciado pues estos descuentos para el personal de salud ya, bueno, Estrella Roja también ha puesto a disposición y es un gran pues es un gran esfuerzo que están realizando gobierno del estado y pues empresas privadas porque finalmente son los médicos son las enfermeras es el personal de salud los que se están partiendo la madre atendiendo a la gente los que se están exponiendo están exponiendo su salud para ayudar a la gente y la gente no lo entiende incluso la gente está agarrando un odio y un coraje contra el personal de salud que de verdad puede llegar a grandes extremos hoy en la rueda de prensa de Hugo López-Gatelli del gobierno federal donde pues se anuncia día con día la actualización de los casos de coronavirus tuvo que salir la jefa de enfermeras del IMSS así como pues la responsable de Conapred para decirle a la gente para hacer un llamado a los mexicanos de que ya cesen las agresiones y la discriminación contra médicos y contra enfermeras y pues hasta el momento se han detectado agresiones contra enfermeras en 12 estados del país entre ellos Puebla o sea imagínense son las personas el personal médico son los que nos van a atender gente que ha agredido a personal médico ojalá no se lleguen a enfermar porque entonces van a ver pues todo lo que ustedes estaban haciendo mal al agredirlos y además pues todo el personal médico está haciendo un gran esfuerzo está demostrando mucha valentía pues para salir todos los días de sus casas a atender a los pacientes y además pues los hospitales finalmente llegan a ser un foco de infección porque pues ahí están todos los enfermos entonces era lo que hoy la jefa de enfermeras del IMSS y pues las autoridades del CONAPRED pues hacían este llamado a los mexicanos para que dejen de agredir a las enfermeras y al personal médico se ha detectado agresiones y discriminación en Puebla en San Luis Potosí en Guerrero en Yucatán en la Ciudad de México en general son 12 estados del país y a raíz y otros otros que lo están pasando muy mal bueno perdón pero otros mundos que lo están pasando muy mal son nuestros internacionales en Nueva York hoy daban la cifra de que ya son 41 los que han fallecido 41 casos de poblanos que han muerto en Estados Unidos y esta es la cifra oficial porque las extraoficiales manejan aún más casos el gobierno está esperando a que les informen exactamente cuántas son para poder darlas a conocer pero la situación está muy grave en Estados Unidos con respecto a la situación de los poblanos en algunos casos las organizaciones migrantes está fuerza migrante y pies secos han dicho que son muchos más los casos porque pues prácticamente son de 41 casos que se han dado a conocer son solamente aquellos poblanos que han solicitado apoyo a la oficina migrante de atención migrante del gobierno del estado no es que sean todos los casos más bien son los casos de los que tienen conocimiento el gobierno del estado a través de esta área que depende de la Secretaría de Gobernación los últimos dos casos según se dio a conocer hoy en la rueda de prensa que se da día con día fueron de dos mujeres una de ellas es de 44 años de edad originaria de Agüehuetipla y la otra persona de 44 de San José Mianhuatlán las muertes se registraron en Nevada y Nueva York una bueno en Las Vegas y la otra en la zona de Nueva York y pues prácticamente estas estos connacionales bueno sus familiares están pasándola muy mal pero como les digo las cifras están todavía bastante discretas a comparación del número de pues de migrantes que tienen en la zona sobre todo de Nueva York Nueva Jersey y Connecticut y pues también la Secretaría de Gobernación reportó cómo va este tema de los poblanos que se encuentran varados en el extranjero y que ya han sido bastantes los casos que han apoyado en este caso si se tienen por lo menos 102 poblanos que se encontraban en el extranjero y que por lo menos han apoyado recientemente a sobre todo jóvenes que eran estudiantes y que se encontraban varados recientemente o por lo menos este fin de semana una joven de 26 años en Madrid España y dos mujeres más de 27 y 66 años de edad que se encontraban en Bolivia y que también no podían acceder a servicios de pues de algún viaje algún boleto para regresar a Puebla entonces prácticamente con estos tres casos pues la cifra de poblanos auxiliados por la oficina de inmigrante también subió a 102 casos hasta el momento pues estos poblanos varados en distintos puntos del mundo han contado con suerte de que pues han pedido apoyo a la Secretaría de Gobernación y pues se les ha brindado pero bueno peor está el caso de como decíamos los casos de los fallecidos en Estados Unidos porque todavía no se sabe para cuándo puedan tener pues de regreso los restos de sus familiares que pues como decíamos registrados solamente en Puebla tenemos 41 de poblanos en el extranjero que podrían ser regresados o repatriados según los últimos reportes de la Secretaría de Gobernación de David Méndez el Secretario de Gobernación Oigan nos está preguntando Alonzin que es un tema también del que íbamos a hablar que si sabemos cómo quedó lo del exhorto para el pago de colegiaturas como se trata de empresas privadas y como tú lo estás mencionando en tu comentario pues es solamente un exhorto no es obligatorio y el exhorto consiste o lo que está pidiendo el gobierno de Puebla las escuelas privadas es que condonen o perdonen el pago al 100% a las colegiaturas a los padres de familia que puedan comprobar que por la pandemia o durante la pandemia perdieron su empleo es decir a los que de verdad necesiten que sean condonadas las colegiaturas piden un 25% de descuento para los demás padres de familia que están pagando las colegiaturas y hubo otra ayuda que pudiera ser que los dejaran pagar a meses si es que no pueden hacer el pago de la mensualidad de abril y mayo que son los meses en los que se prevé que va a estar activa la contingencia pero pues tendrá que ser decisión de cada una de las escuelas nosotros ahorita estamos empezando a monitorear a ver que las escuelas si van a tomar en cuenta este exhorto porque parece que pues no muchos le están haciendo caso dice salimos a trabajar para llevar el pan de cada día a nuestras familias no lo hacemos por diversión no juzguen antes de ver tenemos no tenemos dinero como los ricos para encerrarnos si Patito tienes razón pues si hay mucha gente que sale obviamente por necesidad a trabajar nosotros nos referíamos que el sábado vimos a gente que estaba paseando y conviviendo con sus familias con niños chicos como si estuvieran en el parque la panita asada ¿no? o sea es lo que criticamos nosotros ¿no? o sea criticamos o bueno señalamos a las familias que deberían de estar en su casa porque no sabemos cómo va a ser o sea el tema es que nosotros podemos contagiar a otra persona sin siquiera saberlo ¿no? acuérdense que el coronavirus puede incubarse en 15 días y mientras tanto tú puedes portarlo sin siquiera saber porque no tenías estos pues síntomas entonces también no es crítica a la gente que salga porque pues todavía hay mucho movimiento pero pues obviamente de gente que tiene que ir a trabajar Jonah y una nota muy importante que está llenando los titulares a nivel nacional e internacional es la caída del precio del petróleo ¿no? así es escándala se nos cayó el petróleo por primera vez en la historia pues el crudo mexicano y pues el crudo estadounidense pues reportan números negativos pues el petróleo de México se vendió en menos 2.7 pues dólares ¿qué significa esto? que Estados Unidos México y en general pues algunos países y algunas empresas porque recordemos que no en todos los países pues la actividad petrolera es por parte de los gobiernos pues están pagando para que se lleven su petróleo ¿por qué? porque hay una baja demanda o más bien hay una nula demanda del crudo debido al confinamiento debido a que pues las empresas no están funcionando debido a que está parada la actividad económica ustedes lo pueden ver en términos prácticos y cotidianos ¿cuántos días llevan parados sus carros? de entrada o sea por ejemplo mi carro lleva parado tres días yo tengo medio tanque desde hace un mes entonces imagínense pues el petróleo es lo que mueve al mundo y el mundo no se está moviendo entonces el mundo no está necesitando de petróleo ¿y qué es lo que está pasando? pues que ahora pues los productores de petróleo están pagando para que se lleven su petróleo porque además tienen una sobreproducción es decir ya ni siquiera tienen donde almacenar tanto crudo lo divertido por ejemplo en Twitter estaban muchas conversaciones de que ¿qué podías hacer con lo que costaba un tonel de petróleo y que prácticamente costaba lo mismo que un gancito o sea cuando hacían esas comparaciones tú moldeabas y decías bueno ahora entiendo lo barato que está el petróleo ¿no? o sea ahora puedes conseguir un tonel vacío para llenar lo de agua y que puede ser hasta más caro ¿no? o sea imagínate el petróleo el barril del petróleo el viernes estaba costando 14.35 dólares hoy amanecimos con menos 2.7 dólares se ha desplomado digamos que en este mes 61.72 dólares el precio del barril de petróleo entonces pues por supuesto está generando una crisis económica pues muy muy grave y si continúa así pues va a ser muy grave la crisis económica de los países más afectados pues paradójicamente con esta inactividad de las empresas y demás son Estados Unidos y México para ir terminando fíjate que la gente nos está preguntando mucho en redes sobre este tema del cierre del centro histórico porque pues si bien dicen que podría ayudar a evitar el confinamiento también es que pues si ya de por sí los locatarios del centro histórico vendían ya muy poco ahora los sin gente por ejemplo hoy cerró el royalty que podía estar abierto porque es un restaurante y van a empezar a cerrar otros y como tú dices pues la crisis se va a agravar también en el nivel pues de las personas que vivimos que viven al día ¿no? que no tienen que tienen la fuerza que salir a trabajar ya hay algunos que se están inscribiendo en los programas del gobierno y hoy informaban que creo que son cinco mil los de las pequeñas empresas ¿no? Exactamente la Coparmex el presidente de la Coparmex hoy informó que a una semana de que el gobierno del estado anunció pues el programa para reactivar la economía de los empresarios ya hay cinco mil empresas inscritas ya hay cinco mil empresas inscritas adheridas a la Coparmex pues para tener los beneficios de este programa de reactivación económica que básicamente incluyen o hablan acerca de estímulos fiscales es decir pues no sé como apoyo con los impuestos estatales con donación de los impuestos estatales y algunos estímulos pues para que puedan reactivar la economía para que no se puedan para que no se pierdan las fuentes de empleo y al final de la contingencia puedan abrir y empezar a operar de manera normal pero ¿cuándo sería entonces la fecha como formal para que regresen digamos o sea si estamos hablando de que Puebla todavía no regresaría a Puebla Capital ¿hasta cuándo podrían entonces tomar actividades algunas de las empresas? Pues se supone que a finales de mayo ya es cuando se tiene calculado que empiece a disminuir pues el avance del COVID-19 entonces a partir a lo mejor de los primeros días de junio es que se vayan estableciendo paulatinamente las actividades en general ¿no? no solo las empresariales sino pues en el resto de los sectores de la sociedad o sea no va a ser que todos terminando la contingencia otra vez retomemos nuestra vida habitual va a ser ir retomando las actividades paulatinamente de tal forma que se pueda controlar sobre todo pues las aglomeraciones que se pueda controlar los espacios públicos para evitar pues que haya algún rebrote Oye es lo que va a preguntar en el caso por ejemplo me imagino que algunas bueno distintas industrias y empresas van a abrir conforme a sus propios sus propios espacios ¿no? porque no me imagino o no pienso o sea tratando de pensar en bares y antros si van a dejarlos abrir de inmediato porque pues la gente está frenética por salir por gastar lo que no ha gastado por beberse lo que no se ha bebido yo creo que he escuchado algunos planes de mucha gente que ya dice a partir de qué y qué fin de semana se van a ir a chupar todo lo que ahorraron yo creo que esos son los que más van a tardar son los precisamente los bares los antros y el entretenimiento en sí yo creo que es lo que más va a tardar este fin de semana salió del decreto para prohibir la venta de alcohol abierto o sea se refieren a restaurantes precisamente a bares en algunas sedas que te lo venden y te lo tomas ahí pues no se puede vender bebidas alcohólicas abiertas a partir del sábado y las multas van desde 84 hasta 840 pesos y de 15 días y hasta un año de cárcel por permitir o consumir bebidas alcohólicas en la calle yo creo que eso mundo una vez es lo que más va a tardar en salir entonces yo creo que aguas no se desborden espero yo sé que todos estamos desesperados y ya traemos hasta el plan para la fiesta pero aguantemos digo es que nos falta mes y medio es todavía un rato pues hay que ir viviendo un día a la vez amigo tío Mundi me voy a matar bueno ok es lo único que está esperando la fiesta igual estamos muy grandes ya estamos ¿es otro tema pendiente? no creo que ya no creo que ya no bueno encima de la última nota del tema este entre la UAP y el gobierno del estado las cifras diarias el tema del centro histórico que por cierto también el gobernador comentó que no no tenía conocimiento del cierre del centro histórico en la mañana en su rueda de prensa creo que el día fue tranquilo medianamente tranquilo no tuvimos creo que hechos tan fuertes en materia delictiva entonces este bueno si tuvimos un caso si es cierto en la Margarita una doctora que trabajaba dentro del consultorio de farmacias del ahorro fue atacada intentaron abusar sexualmente de ella porque algunos medios de comunicación ya lo estaban dando como una violación consumada no fue así fue una persona un drogadito que intentó violarla pero un caso bastante grave pero de ahí en fuera no tuvimos una jornada tan violenta como si ha pasado en algunos casos y hoy ahorita ya tenemos las cifras del secretariado hoy se publica por parte de la federación está curioso porque ya revisamos los datos y según las cifras de la fiscalía del secretariado los feminicidios de manera formal los denunciados fueron a la baja pero los temas de acoso sexual y violencia si fueron a la alza en el último mes que ya fue parte de la contingencia y del encierro bueno del aislamiento que han tenido los poblanos oye a lo mejor también ahora el gobierno del estado ha insistido y redoblado esfuerzos con esto de los números de prevención de violencia de género porque ya lanzaron dos números más de whatsapp está la aplicación para que las mujeres se sientan seguras están plataformas de facebook y a lo largo de toda esta semana le estuvieron dando mucha 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 difusión sobre todo porque pues en muchos casos pues las parejas de estas mujeres de las mujeres pues suelen ser muy violentas entonces el encierro estar con su pareja todo el día pues si es como una situación pero bueno en unos minutos más van a encontrar esa información y más dentro del periódico central en página negra en revista rayas y sigan conectados amigos nos vemos mañana en el reporte estamos tratando de hacerlo a las 9 de la noche hoy les decimos que lo tuvimos que atrasar un poco por la rueda de prensa el gobernador pero pues lo vamos a hacer de lunes a viernes a las 9 de la noche para que se conecten mañana con toda la actualización sobre el coronavirus adiós bye ahora sí píquenle sin que digamos diciendo no